El objetivo del proyecto PREDISMED es identificar agentes capaces de modular la microbiota intestinal y sobre todo de revertir la disbiosis intestinal característica de la obesidad y síndrome metabólico. La idea de este proyecto es poder detectar qué microorganismos probióticos ejercen un efecto positivo sobre la salud, concretamente en la obesidad. Este proyecto surge en la línea que ya llevamos muchos años, tanto CNTA como el CIN, trabajando, que es frenar el desarrollo y evolución de la obesidad y otras enfermedades relacionadas con el síndrome metabólico, como son la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares o el hígado graso no alcohólico. Tratamos de desarrollar en el fin último y explotar un agente probiótico, simbiótico o un posbiótico que pueda ayudar a las alteraciones metabólicas y ser un tratamiento para frenar la obesidad. Y en nuestro caso es importante que los resultados de las pruebas que nosotros hacemos para evaluar y para preseleccionar estos microorganismos candidatos, que estos resultados sean útiles para las pruebas que posteriormente lleva a cabo la Universidad de Navarra en animales. Hasta la fecha tenemos resultados bastante positivos. Dentro del cepario que ha desarrollado CNTA hemos identificado algunas cepas bacterianas con propiedades beneficiosas y ejercen efectos beneficiosos tanto antiobesogénicos como antioxidantes, antienvejecimiento y alargamiento de la esperanza de vida. Los resultados son muy positivos. Ahora mismo ya se están probando esos probióticos en roedores con obesidad inducida por la dieta y estamos contentos con los resultados. Es una oportunidad de compartir conocimiento, tecnología, metodologías, que de otra manera sería imposible. Los proyectos colaborativos lo que nos permiten es identificar complementariedades y a partir de ahí poder potenciar sinergias. Trabajar en colaboración es fundamental. Creo que tanto CNTA como nosotros nos enriquecemos del trabajo del otro, que creo que lleva a futuros proyectos, a futuras colaboraciones y sobre todo a mejorar el conocimiento científico. Gracias por ver el video.